¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en el segundo capítulo de Perros y Gatos. Como veis son las 10 de la mañana. Madre mía, llevamos un comienzo de preparar las cosas para grabar que lo flipáis. No dejan de salir mis mensajitos. Bueno, antes de leer esto sobre Lidia os comento que son las 10 de la mañana. Lidia se nos ha ido ya al colegio. Estábamos sacando a Anca para que hiciera sus necesidades. Y en un ratito nos iremos tanto con Marco como con la madre a lo que sería la clínica veterinaria. A pasar un rato allí y demás. Al principio, los primeros días o por lo menos durante un tiempito, tengo pensado en llevarlos a los dos. Aunque el que directamente va a trabajar va a ser Marco. Pero quería llevármelos a los dos por si tenemos algún problema o algo. Como no tenemos a nadie contratado y como os había comentado que los padres de él también eran veterinarios y demás. Pues bueno, para echarle una mano en el momento que se necesite. Y bueno, nos salta el mensajito este de mensaje de amor que dice Al sacar el almuerzo de su mochila, Lidia ve algo rojo dentro. Es una nota en forma de corazón en la que pone me gustas y nada más. Seguramente sea del chico nuevo que siempre la está mirando. Debería preguntárselo o esperar a ver qué pasa. ¿Qué os digo? La verdad no tengo ni idea yo misma de qué es lo que haría. Así que vamos a esperar un poquito a ver qué pasa, ¿vale? Por tener un poquito más de... yo qué sé, que tampoco. A ver si no va a ser ahí, nos vamos a llevar un chasco. Vale, Lidia decide esperar a ver si alguien da la cara a la hora del almuerzo. Como no, unos colegas las son gestos y se ríen. Eh, bombón, se burla alguien. Lidia hace un burruño con la nota y se la tira, partiéndose de risa de la broma. Algún día ocurrirá de verdad, pero hoy se alegra de que... Pero bueno, se alegra de que no sea hoy. La verdad que bastante niña para estar ahí ya en momentos amorosos y esas cosillas. Vale, a ver, hijo, que está... bueno, vale, está todo... está bien. Eh, nos hemos puesto aquí a desayunar. Vamos a guardar esto aquí para que no se estropee. Eh, esto aquí que la pequeña no se terminó el desayuno. Eh, voy a tirar esto también porque si no después tenemos un cúmulo de basura, ¿sabéis, no? Bueno, pues las cosas estas que pasan. Y voy a meter esto en el inventario de Marco, ¿vale? De todas formas, bueno, al irnos... Sabéis que la nevera no funciona, creo, si no me equivoco, tanto igual en la casa como para allá. Así que... pues nada. Vámonos, vámonos, vámonos. No sé ni qué haceros esto ahí. A ver, eh, vámonos a... Vamos a desplazarnos con Samantha y con Anka. No la voy a dejar solita a mi niña, por favor. ¿Vale? No la voy a dejar sola. Y bueno, quería comentaros también que algunos me habéis comentado que... Puedo instalar un mod para poder controlar a la Anka, ¿vale? Ya lo sé. Eh, creo que el mod salió, o sea, es que salió rapidísimo después de que saliera la expansión. Eh, sé que está ese mod, pero bueno, por ahora no... No quiero utilizarlo, ¿vale? Si me veo demasiado obviada, lo utilizaría, pero más que para poder controlarla, para poder determinar bien, ¿vale? Qué es lo que le pasa a la perrita, que yo creo que es lo que a lo mejor es un poco más complicado, ¿vale? Al principio, según la hora, pues más o menos deduces. O sea, por ejemplo, por la mañana se notaba que estaba un poquito molesta, ¿vale? Y era entendible porque tenía que ir a hacer sus necesidades, ¿vale? Pero luego hay momentos en los que no tenemos ni idea de lo que narices le pasa a la perra, ¿vale? Y entonces en esos momentos es bueno lo del mod. Pero bueno, que en principio, no sé, en principio no... No, ¿vale? O sea, en principio no lo voy a utilizar. Vale, vamos a darle a que abrimos la clínica veterinaria, ¿vale? Vamos a irnos para adentro, vamos con esta mujer, vamos a venir aquí. No sé si ya Anca ya de chiquitita... No, de chiquitita creo que todavía no podemos hacerle mucho. Voy a contiguar lo que os acabo de comentar de la nevera, ¿vale? Vale, más opciones, abrir... Pues no, no, no sale, claro, evidentemente. Yo también en plan de no, no, se junta un lado a otro. Pues no, pues no, pues no, no se junta. Vale, vamos a traernos... Estoy escuchando gatos. Estoy escuchando gatos, ¿no? No sé, bueno, estaba escuchando gatos. Vale, sin ver, porque ahí lo tenéis. Vale, esperad un segundo porque no sé si... Sí, tenemos aquí... Vamos a ponernos el uniforme veterinario, ¿vale? Vamos a dejar a Anca, vamos a dejar a la mami. Que vaya ella, evidente. Vamos a ponerle también el uniforme, aunque no vaya tanto a atender, ¿vale? Y vaya a estar más... Más con la perrita, ¿vale? Y vamos a venirnos con él aquí porque nos acaba de entrar aquí un paciente, mi cosita, por favor. Que es Doc, ¿vale? Mi niño está tu viejito. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que le pasa. A ver, vamos a recibir al paciente, mi niño. Mirad, por favor. Esos son buenísimos, me encantan. Vale. Por ahora le he dejado el uniforme que viene con el juego. Instalaré algunos de contenido personalizado y ya lo cambiaré, ¿vale? Bueno, nos dice... No sé muy bien qué le pasa a Doc, pero no es nada bueno. ¿Crees que podrías ayudarlo? Pues evidentemente, para eso estamos. Así que vamos a ver y nos va aquí. Y vamos a empezar a explorar a Doc, ¿vale? A ver si... Yo creo que si funciona, ¿vale? Dejé bastante espacio. Sí, sí. Vale, podemos hacerlo perfectamente. Vamos a venir aquí. Vamos a dejar que suba. La verdad que a mí esto me encanta, me hace mucha gracia. Eso sí, me parece un poco un plan de que en realidad los nightmares no se van a subir ahí por sí solos, ¿vale? O sea, eso ya lo sabemos todas. A ver, exploración. Vamos a tomarle la temperatura, aunque con la nariz y tal... Un poquito, no sé... Como que está resfriado o algo así, diría yo. Vamos a ver. Vamos a examinarle la boca y... Ay, mi niño, por favor, es que está mono. Vale, está un poquito nerviosito. Nariz irritada, ve lo que estoy diciendo. Vamos a escucharle los pulmones y tal. Ay, mi niño. Es que me muero, lo juro. De verdad que son tan monos que es que a mí me da. Vale, a ver, vamos a tranquilizarlo un poquito. Vale, hemos alcanzado el nivel 2 de la habilidad de veterinaria. Perfecto. Vale, vamos a tranquilizarlo un poquito porque, mi niño, por favor... Mira tú la carita de asustado que tiene cositas. Por Dios, es que me muero. Mira que a mí me encantan los animales, de verdad, ¿eh? Pero, uff, yo no podría trabajar de veterinario que va. Ni loca. O sea, estaría llorando cada 2 segundos como me le pase a hablar por animal. Vale, o sea, creo que es una responsabilidad demasiado grande. Y yo con lo sensible que soy, no podría. Y esta pobre, ¿qué le pasa? Está incómoda de necesitar el baño. Bueno, perfecto. En clase debería haber baño. Vale, a ver si se tranquiliza un poquito. Respiración ruidosa. Yo creo que ya debería tranquilizarse un poco, ¿no? Mi niño, por favor. Vale, ahí ya está tranquilito. Bien. Vamos a inspeccionar la piel, el pelo, por si acaso. Yo creo que sí, vamos a cotillar que tenemos ya tratamientos. Bocado, inyección. Yo creo que sería un antiviral. Yo, vale. O sea, sacando un poco a lógica. ¿Vale? Si a esto le podemos poner, digamos, un poco de lógica. Así, ¿qué tal? Vamos a examinarle los ojos. Yo creo. Mejor con la galletita. Vale. Aliento dulce. Me quedo interrumpido. ¿Vale? A ver, vamos a lo que le tenemos que poner. Pues evidentemente lo que se está comentando. Ah, por favor, un desinfectante. Yo en plan de, digo, ya tiene que poner un antiviral porque el pobre tiene un gripazo que no veas. Pero no, un desinfectante. Vale, ahí va. Perfecto. Vale. Bueno, pues hemos terminado de explorar. Le hemos hecho el tratamiento y está bastante bien, ¿vale? Así que nada, vamos a despachar al cliente. ¿Vale? Ahí está. Mira, está mejor. Ya se le fue la rojez de la naricita. ¿Vale? Y empezar exploración porque si ya, amigo, que el gato no tiene nada. O sea, sé que te ha gustado, ¿vale? Sé que te ha gustado, pero que el gato ya está. Vale. Bien, bueno. Vamos a venir aquí. Vamos a llenar un poquito el comedero, ¿vale? Por si nos tiene alguien en algún momento y tal. Vale, tenemos a Samantha por aquí. Que, por cierto, la tenemos en plan de que la mujer no es que esté muy fina. Vale, vamos a venirnos aquí con ella un segundo y vamos a subirle un poquito la higiene. Vale, se piden los dientes y las manos. Y vamos a venirnos aquí. Y vamos a ver presentación graciosa. Y vamos evidentemente a recibir paciente. ¿Vale? Tenemos aquí al... A ver si podemos averiguar el nombre. Hachi, ¿vale? Está en edad adulta. Vamos a ver. Hachi no parece la misma últimamente. Creo que le pasa algo. Podrías echarle un vistazo. Perfecto. Vamos para acá. Y vamos a venir a explorar a Hachi. Vamos a ver qué es lo que tiene. Mi niña pobrecita que nada más ha llegado se ha sentado aquí en el sofá. Para la nariz. ¿Tiene pinta que a lo mejor es lo mismo? No lo sé, la verdad. Vete tú a hacer lo que te acabo de mandar. Que Hanga está aquí muy bien. Ella muy tranquila, ¿vale? Bueno, quizás podríamos ponerla ahí aquí un ratito. A elaborar, por ejemplo, bocados. Bueno, un saludable, por ejemplo. ¿Vale? Aprovechar también por la habilidad que se supone que tiene ella. Para que no sea un poco más sencillo los primeros días. Vale, vamos a empezar aquí el tema de la exploración. Vamos a darle aquí. Vamos a probarle la temperatura. ¿Vale? Yo creo que a lo mejor, no sé exactamente si perros y gatos pueden tener exactamente el mismo problema. Aunque me da que más o menos va a ir por la misma historia, ¿eh? O sea, vamos de todas formas también a consultar el historial. Supongo que tendrá un historial, no lo sé. Vale, ahí pasa algo. Vale, dos de golpe. Nariz irritada, respiración ruidosa. Vale. Vamos a volver a explorarle. Vamos, por ejemplo, a mirarle los ojitos. ¿Vale? A ver. Que no sé si tendrá algo que ver, sinceramente, que me va a dar a mí que no. Pero bueno, yo que sé para estas cosas, en realidad soy malísima. Vamos a examinarle la boca. Yo creo que por ahí a lo mejor sí podemos sacar algo. Y vamos, después de que vamos a tranquilizarlo. ¿Vale? Uy. Ya le di donde no era. Vamos a tranquilizar pacientes, ¿vale? Vamos a tranquilizarlo. Pobrecita, tenemos el nivel 3 ya de la habilidad veterinaria. La verdad que se sube rápido, ¿eh? Vale, podemos elaborar caramelos masticables de canela picante. Y hemos desbloqueado un bonito vinilo decorativo. De temática mascotil. Vale. Vamos a tranquilizarlo, pobrecitos. Me dan una pena, de verdad. Que escuches el ruidito ese así como todo apenado. Y yo es que no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Bueno, voy a cerrarle esto. Todavía no ha dejado a Anka, pero hija mía. Por favor. Vale. Ya lo tenemos. Entonces vamos a irnos a tratamientos. Spray desinfectante. O sea, ¿qué pasa? ¿Que están todos los animalitos que se nos están infectando por todos lados? ¿O cómo es esto? No lo entiendo. Vale, a ver, vamos a despachar pacientes. Lo tenemos ya hecho. Marco ha terminado de explorar. Vale. Muy bien, Lidia ha vuelto de clase. No hace falta hacer sitio en la puerta de la nevera. Su trabajo es meramente satisfactorio. Vale, perfecto. Lidia estará en casa. Evidentemente. Vamos a recibir paciente. ¿Qué tenemos por aquí? Haciao. Vale. ¿Pero qué manía tiene este hombre de... De subirlo por segunda vez? Es que no lo entiendo, de verdad. Vale. Vamos con el siguiente. Y yo, sinceramente, son las tres. Vale. Quizás deberíamos de... No sé. ¿De mandar las seis a casa? No tengo ni idea, la verdad. ¿Qué hacer? Porque esta mujer lleva toda la mañana mirando a la pequeña Anca mientras está ella y a su rollo. Vale. A ver. De subir paciente. Venga. A ver, pobrecillo. ¿Qué es lo que le pasará? Hoy solo venimos a una revisión rutinaria. Vale. Pues nada. Vamos a hacerle una revisión rutinaria a la pequeña Xiao. Vale. No tiene nada malo, así que bueno. Vamos a ver. Esperemos que no no encontremos nada. Sube. Supongo que es... Mirar que más o menos esté todo bien, ¿no? O sea, vamos a irnos a los oídos. Voy a inspeccionar la piel y el pelo en caso de que tenga garrapatillas o algo. Nariz despejada. Vamos a examinar en la boquita también. Y lo de los ojos también es importante. Pues bueno, supongo yo. La costumbre que tengo de... De animales chiquititos. No sabéis. O sea, por ejemplo, en mi familia teníamos un yorsai, ¿vale? Que el pobrecito siempre por el pelo que tenían y tal. Se le metía así como en los ojitos por la parte del morro y tal. Y el pobrecito muchas veces le lloraban los ojillos. Glándula de la ricura inflamada. De la ricura inflamada. ¿What? No entiendo. Ahora vamos a tranquilizarlo, ¿vale? Y le vamos a poner una inyección preventiva. Pero glándula de la ricura inflamada. ¿What the fuck es esto? No entiendo. Nada. Pues muy bien. Me dan una penita por eso porque se ponen así como todos nerviositos. Pero bueno, parece que lo podemos tranquilizar de forma fácil o por lo menos... Vale, ahí está. Ahí está. Factural al dueño. ¿Vale? Hemos terminado su exploración. Factural. Ah, vale. Ya lo hace por su cuenta y yo lo estoy dando siempre. Bueno, hace falta. Vale, perfecto. Yo creo que por hoy vamos a aprovechar a ver... Vale, no hay nadie más. Así que yo creo que por hoy vamos a cerrar la clínica, ¿vale? Hemos atendido a tres pacientes. Yo creo que no está nada mal, ¿vale? 365 de beneficio. Opciones de mejora. Vale, vamos a mejorar la decoración. Limpiar la clínica y añadir los muebles mejores. Una calidad de servicio. Vale, el tiempo de espera está bien. Bueno, las valoraciones no son malas, ¿vale? O sea, tenemos buena decoración, ¿no? Digo yo, no sé. A mí por lo menos no me disgusta, la verdad, sinceramente. ¿Qué queréis que os diga lo que tenemos? Así que, bueno, a ver. Mujer. ¿Cómo es cogerla? Pregunto. Bueno, no da igual. Yo creo que si nos vamos todos a casa, me imagino que esta pequeña también se viene a casa, ¿no? Yo no sé si es que esta mujer se nos ha quedado parada aquí. O qué narices le pasa, de verdad. No, bueno, la higiene la ha subido, con lo cual limpiarse se ha limpiado. Pues no lo entiendo. ¿Qué queréis que os diga, de verdad, el momento ese? Es que no lo comprendo. Por eso, me imagino que la pequeña Anca vendrá al mismo tiempo. Digo yo, no sé. Vale, pues hemos llegado aquí. Voy a decirle a Samantha que... No, no me voy a quejar con la pobrecita. A ver, cógela. Espero que la coja porque no la va a coger. Me conozco yo aquí en el panorama. Sabéis, ¿no? De que los inúdos no hacen ningún maldito caso, ¿vale? Y vamos a decirle que deje a Anca aquí. Vale, y vamos a decirle que venga aquí y que ya me Anca para comer. Vale, vamos a ver cómo está la peque. La peque está bastante bien. Se va con el ordenador. No sé yo si se ha terminado los deberes. Que no sé dónde los tiene. Ahora mirando. ¿What? ¿Dónde han metido los deberes? Vale, hija. Pues me dirás qué hacemos porque... No sé dónde los ha dejado. En su escritorio no están. ¿Será que no tiene? Se supone que todos los días suelen tener deberes, ¿no? Hola, Lidia. Nos encantaría que te unieras a los señores de los setos. ¿Dónde es la niña? Los señores de los setos. Pues me ha quedado trabada ahora, macho. ¿Dónde están los deberes de ella? ¿Qué vas a hacer? Dar a un abrazo, ¿vale? Pues no sé. Pues nada. ¿Qué vamos a hacer? A ver, hijo. ¿Tú qué? Con hambre también supongo, ¿no? Pues claro, es evidente. A ver, más opciones. Vamos a abrir la nevera. Y vas a comer. Venga, más pasta. Es una ración, aunque teníamos esto, ¿vale? Pero vamos a guardarlo aquí. En otro momento, lo que sea. La perrita sigue estando así como molesta. No sé yo qué le pasa. A ver. Vale, supongo yo que quiere. O sea, a ver. Cógela. Vamos a hacerlo con ella, ¿vale? ¿Dónde está? Ahí va. La coges. La traes aquí. Vamos a ver si viene con Anka. Yo espero que sí. Pues espero que no. A ver. Cógela. Vale. A ver. Deja Anka aquí. Ahora sí. Y ya ella, pues eso. Que haga sus necesidades y tal. Esta mujer le pasa que tiene la diversión por las nubes, ¿vale? Así que nada. Ver canal infantil. Joder, hija. Pues si a ti eso te divierte. Vamos a ver. Ver película. Vamos a ver. Ver canal. No, bueno. Da igual. Ahora lo cambio. Neni. ¿Dónde dejamos a esta peque? Aquí. Vamos a ver. Dile que voy a hacer sus necesidades, ¿vale? Vamos a darle entonces a recoger esto. ¿Vale? Que mirad ahí la caquita. Dios mío. Mi mío. Es que se ve hasta la mosca, ¿vale? O sea. Dos moscas. En fin. Bueno, que pedazo de mosca. Os diré. Anka aprendió a hacer pis fuera de casa. Vale. Madre mía. A ver. Cógela. Aquí hay otro. Bueno, ahora lo limpiaremos. Ahora lo limpiaremos. O podemos mandar a Samantha que vaya a limpiarlo. No sé. Pues Samantha ya se ha ido a dormir. Hija mía, por favor. Vale. O sea. Sé que tal. Pero no sé. Ven aquí. Diviértete un rato. No sé. A ver. Es que ¿qué te digo? A ver. Contar historia graciosa. No sé. Mujer. Por favor. O sea. Es que. A ver. Vamos a venir aquí. Deja Anka aquí. Voy a mandarle a que se duche. Aunque en realidad. Digamos que está así como que duchada. ¿Vale? Está incómoda. Vamos a darle que se duche. Para que se le vaya también la incomodidad. Y este hombre sigue con la ropa del trabajo. De verdad. A ver. A ver. Atuendos. Vamos a cambiar el atuendo. Vamos a poner que se ponga el pijama. ¿Vale? Para que vamos a estar con el uniforme veterinario en casa. Es que no tiene sentido. Sinceramente. Tenemos a la pequeña aquí. Son las nueve. En realidad pues sí está como que cansada. La habilidad de comedia adquirida. Se acaban de convertir en buenos amigos. Vamos a leer un poquito por ejemplo. No sé. Que podríamos leer. El origen de los unicornios. Por ejemplo. ¿Vale? No sé si ellos pueden compartir algo relacionado. Entonces más en por los gatos. Pero quería decir en plan de. No sé. No sé. Compartir amor por los perros. Vamos a darle eso también. Me refería en plan de como consejos. O por así decirlo. No sé. Pero bueno. Creo que no. Vale. Vamos entonces a mandarle que venga aquí. Que se dé una ducha y que use esto. ¿Vale? Y luego se nos irá a dormir. Aquí tenemos a la peque. Que se nos ha acercado a Anka. ¿Vale? Pero ella evidentemente se va a ir a dormir. Vamos a hacer una cosa. Voy a despertar. Le voy a mandar aquí. Que haga que le pida a Anka echarse. ¿Vale? ¿Y esto qué han hecho? Pues no lo sé. No sé qué han hecho sinceramente. Vale. Vamos a venirnos aquí con él. Vamos a darle a esto a descartar. Que estamos ahí como medio manipulando todo. Esa es la pequeña. Supongo que ella se lo habrá pedido. No sé. Vamos a ponerla aquí a que duerma. ¿Vale? Esto es. Establece el color e intensidad de esta luz. Vamos a ponerla así como un tonito así en plan rosado. Y vamos a poner luces automáticas. ¿Vale? Y se lo vamos a poner evidentemente a todas las luces. Porque es que ¿para qué vamos a tener las luces encendidas? ¿Ok? Si es que no vamos a usarlo evidentemente. Vale. Y tenemos a este hombre aquí. Y le voy a mandar yo, por ejemplo, a que elaborara algún bocado. Podemos hacerlo así. Mira, barrita nutritiva. Vamos a ver si consigue elaborarlo. Ya que está inspirado. No podemos aprovechar eso. Que no sé yo si sirve. Yo creo que sería más el tema de que esté concentrado. Pero bueno. ¿Quién sabe? ¿No? Vale. Vamos a esperar. Aquí ya dejó el librito. No, ya lo cogió. No lo dejó tan tirado como yo pensaba. ¿Vale? Y no sé cuánto podrá tardar en elaborar esto, la verdad. Supongo que hasta que se le llene aquí el recipiente. No sé si tardará lo mismo a lo mejor que cuando coges la carrera de científico y te pones a elaborar sueros y esas cosillas. No sé si... O sea, te le queda como electricidad. ¿What? Vale. Rayos. Placer. Ajá. Ahí lo calienta. Lo que evidentemente va a quemar si lo has calentado. Es una cosa demasiado obvia. No tarda tanto en hacerse. Vale. Encima se ríe, macho. A mí no me pasa eso en un laboratorio. Me da algo. Vale. Vale. Anka se nos ha despertado. Estoy escuchando ladrido, ¿sabéis? Está hecho. Eso que se nos guarda aquí. Sí. Barrita nutritiva. A ver, ¿qué te pasa, Anka, hija mía? Sentir amor. No sé. Vamos a sentir amor. ¿Cómo es esto de sentir amor? ¿Qué tan mona, por favor? Es que yo me muero, de verdad. Es que no puedo. No puedo, no puedo. Los animales me pueden. ¿Qué queréis que os diga? Vale. Vamos a mandarla a ver si se echa aquí. ¿Vale? Y luego, evidentemente, pues nos vamos a dormir. Vamos a mandar a la pequeña otra vez que vuelva a la cama. A no ser que tenga algo bajito por ahí. Vamos a mandarla a aprovechar, ya que estamos, ya que está despierta, ¿no? Pues por subirle un poco tampoco. A usar esto, ¿vale? Y luego vamos a mandarla a dormir. Y vuelvo a repetir que tenemos el puñetero problema. ¿Por qué guarda esto en el inventario? Ah, vale. Fertilizante para jardinería. Uy, pues toda esa manda le tiene que venir súper bien en realidad. O sea... Sí, deberíamos de probar a utilizar eso. La verdad. Así que bueno, vamos a mandar a Lidia a ver si se va a dormir. Anka al final se ha costado, ¿vale? Así que bueno, chicos, voy a dejar este capítulo por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, sabéis que podéis darle like, que podéis escribir los comentarios, todo lo que queráis. Muchísimas gracias por pasaros por aquí y verlos. Si aún no estás suscrito y es la primera vez que apareces por mi canal, dale al botón de suscribirte, ¿vale? Para estar atento a todo lo que vaya subiendo al canal. Así que nada más, chicos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!